¿Qué es la Guía del Marketing? Cada día los ejecutivos necesitan elegir proveedores para sus empresas y al momento de optar por un producto o servicio, no cuentan con la información ordenada y actualizada sobre las opciones disponibles en el mercado. Por otra parte, las empresas proveedoras desperdician valiosos recursos en canales de comunicación poco efectivos que no llegan al ejecutivo en el momento indicado de tomar la decisión. Así nace la Guía del Marketing, una herramienta pensada para profesionales y ejecutivos que facilita la toma de decisiones de marketing. La Guía del Marketing reúne información actualizada y sistematizada sobre proveedores de productos y servicios, permitiendo así tomar decisiones de manera eficiente e informada. Al mismo tiempo, permite a los proveedores comunicarse con potenciales clientes en el momento justo en que necesitan de un producto o un servicio. La Guía del Marketing incluye también una serie de herramientas para la toma de decisiones como hacer estudios de mercado, medios de comunicación, mediciones, artículos de líderes de opinión y nuevas tendencias. Guía del Marketing estará disponible en versión impresa y en formato digital a través del portal web en el que se podrá acceder a toda la información y a noticias y contenidos relevantes del mundo del marketing. Guía del Marketing Uruguay 2014